¿Usted quién es? Yo Naringón, estoy duro, eléctrico es lo duro Bueno, acá estamos con los chicos del evento Cuéntenos un poco chicos, ¿qué onda el evento? ¿Cómo se organizó todo esto? Al revés, la calco, boludo Bueno, esto empezó como en el 2015 En el 2015, en el 2016 Más o menos arrancamos con una idea de hacer algún evento Algo diferente a lo demás, sin tanta competencia ni nada por el estilo Sin premios Sin premios y solamente disfrutar Bueno, cuéntenos un poco cómo está el día ¿Cuáles fueron sus expectativas? ¿Realmente esperaban todo esto? La verdad que no estamos preparados para tantos autos, creo O quizás lo soñamos, pero no lo esperábamos, por así decirlo ¿Y ustedes se dieron cuenta a la hora que es recién Y a la hora que empezó el evento y todo lo que falta, no? Estamos a mitad y bueno, como lo es, es esto y queremos suponer que falta Bueno, cuéntenos un poco más, algo que tengan para decirnos O sea, estuvimos viendo un poco los autos, hablen todos Primero que nada, muchas gracias a todos por participar del evento Y los esperamos para el próximo evento que va a ser el año que viene Y con mucho más preparativo Claro, más organizado porque, o sea, lo organizamos esto Pero podríamos ver, ha hecho algo mejor, ya que se nos cedió este predio Queremos agradecer también a Bezabet A Bezabet, a Maxi que nos dieron una mano con el predio del CAM A conseguir el predio Sin ningún tipo de costo, solamente poder ayudar a comedores y a merenderos Así que estamos juntando también alimentos no perecederos Y bueno, mucha gente, la verdad, mucha gente Y de todos lados estamos recontentos Todavía esperamos que se siga llenando más de los que vinieron La verdad, el día por ahí no acompaña tanto Porque se tiró a nublar, a ver viento Pero como están viendo la gente, eso no le importa Dan espectáculo, hay autos con sonido Autos con preparación De todo un poco hay en lo que he visto Sí, sí, la verdad De la frutada, de expo, hay de todo De todo un poco, hay para elegir de auto Hay de todo Está medio nubladito, está con viento Pero por suerte la gente se reprendió igual ¿Qué es lo que hacen que explote? La gente disfruta y hace que esto sea una fiesta más que más Porque si la gente, o sea, no sería nada Nosotros le ponemos onda Conseguimos el lugar, todo Pero si ustedes no se prenden Que son los que vienen a disfrutar No sería nada el evento Y ahora todos los autos que vinieron Algunos que lo hayan sorprendido Que digan, no, mirá lo que apareció Algo que digan, no puede ser que esté acá ¿Yo? La verdad, todos nos sorprenden Porque todos tienen su estilo diferente Le ponen su cariño, su amor Y eso es lo que lo hace diferente a cada uno Y toda la gente que vino O sea, se comportó con nosotros Porque no habían dado el presente Y están llegando un montón todavía ¿Y el auto que hayan dicho o no? ¿Este faltó? ¿Faltó este auto algo? El tuyo, salame de fantasma De mierda, mierda La rural esa toda La rural toda podrida esa La crocante le dicen en Euken La torta La torta La tiki La tiki La tiki, el evento del amigo El evento del amigo que vino En un colto alto, boludo ¿Qué pasó con el evento? Estaba en reparación Está como la tiki Estaba arruinado Los organizadores ni un auto tienen Estaba en silla de ruedas Bueno chicos Un saludo, nos estamos despidiendo Y ahora Gracias por haber venido Muchas gracias y que lo hayan disfrutado Ahora vamos a hacer una demostración De todo lo que estuvimos viendo acá Un poco de lo que se vio Y bueno Manten un saludo a alguien Yo quiero mandarle un shoutout para Duki A mi mamá que me dejó venir A mi mamá que no la quiero Pero igual la quiero Un saludo mamá Si me está viendo Estoy en el canal del youtuber Gracias Chau Gracias Muchas gracias Eh viste yo dije que no podíamos ser serios Por favor Gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.